Sábado, así que señor director, cuarta prueba en pantalla. Atención competidores, porque se viene... Atención, cuerdas tensadas, Edwin. Cuerdas tensadas, dale, así mismo. Estamos con Christopher y nos va a dar rápidamente la explicación de esta prueba que por lo que veo es una mezcla de distintas pruebas. Primera vez que se hace en Calle 7, con esta seguidilla de obstáculos. Es la primera vez, las cuerdas tensadas se solía hacer, pero no con este trayecto, este es un trayecto nuevo, los chicos arrancan detrás de la línea roja como estaba mostrando Coco, hacen como primera fase de la prueba la escalera terrestre, toma en este caso un alicate, puede partir tanto como el hombre o la mujer, supongamos que parte el hombre en este caso, el hombre toma el alicate, hace el trayecto del zigzag, sería la segunda fase de la prueba, termina el trayecto del zigzag, cruza la línea roja y sale en este caso la mujer. Esto recuerdo, pueden ser hombre o mujer, hace el mismo trayecto, toma su alicate y una vez que ambos hayan cruzado la línea roja, cortan. Como esto es en pareja, una mitad le corresponde a la mujer y la otra mitad le corresponde al hombre. Una vez que terminan de cortar, abren la jaula y dentro de la jaula están las cajas. Antes de sacar las cajas, ellos tienen que buscar los destornilladores de la misma forma que hicieron con el alicate, toma el hombre o la mujer, toma el destornillador, hace todo el trayecto, cruza la línea roja, sale la mujer o el hombre. Una vez que ambos tengan los destornilladores en mano y hayan cruzado la línea roja, sacan esa caja que está ahí adentro, desatornillan, liberan obviamente dos para la mujer, dos para el hombre, dos tornillos. Sacan la tapa de la caja, dentro de la caja hay una llave y esa llave es una. Abre uno de los candados que están ahí, está mostrando un poco. Esos candados van a liberar unas cuerdas de aproximadamente 40 metros. Estas cuerdas tendrán que ser tensadas por encima de la piscina. Hay una punta de la cuerda, ya está atada por uno de los mosquetones. La otra punta de ellos tendrán que ir tensando en cada mosquetón. Ahí lo está mostrando Coco. Tenemos tres mosquetones de un lado, tres mosquetones del otro lado. La cuerda se tensa, no tiene que tocar el agua para que pueda habilitarse a la pareja y puedan subir y tocar la campanada. Recuerden, no tiene que tocar el agua. Esa es toda la prueba, señoras y señores. Mucha suerte. Y esa es toda la prueba, señoras y señores. Qué fácil. ¿Entendieron? Esa es toda la prueba. Sí. Vamos a arrancar. Chelo, Vanessa, Reddy y Karol. Esta competencia para ustedes arranca en... Tres, dos, uno, en calle siete. Arranca esta prueba, a pesar de que fue larga. Y yo le veo un poco fácil a esta delvina. Una prueba realmente complicada. Ya tenemos a Chelo que acaba de tomar su alicate. También lo hizo Reddy. Bastante parejo. Chelo salió primero en la zona de la escalera terrestre. Reddy está sacando ventaja en la escalera aérea. A ver. Ventaja para Reddy. Karol ya sale también con una pequeñísima ventaja, pero ahí nomás pisándole los talones está Vanessa. Qué dura esta última prueba de la tarde. Vanessa con muchos golpes más. Durísima. Prácticamente iguales en este momento. Volviendo nuevamente Karol y Vanessa. Vanessa en este momento empatando a Carolina. Baja en el mismo lugar. Parte Reddy. Sancionado. Reddy que iba a venir a buscar al parecer el deshonillador. No era el momento. Fue sancionado por ese motivo. Y hay que ver si Chelo y Vanessa pueden sacar ventaja. Desconcentrado en realidad Reddy. Ya tratando de sacar todas las cuerditas. Me parece que la ventaja sigue siendo para Chelo y Vanessa. Qué momento para cometer un error. A punto de definirse quién pasa el domingo de eliminación entre estas dos parejas. Una pareja va a tener descanso el fin de semana. Al día de mañana va a descansar y no van a competir. Esto sería muy pero muy bueno para ambos. Chelo y Vanessa con buen rendimiento. Así es, Chelo ya parte para buscar el deshonillador. Ya lo tiene en la mano. Vuelve en la escalera terrestre. Sale Reddy. Entre Chelo y Reddy en esta competencia. Reddy le había sacado algunos metros de ventaja a Chelo. Vanessa le sacó ventaja a Carolina. Hay que ver. Ahora están con una buena ventaja Chelo y Vane. De apurar Vanessa podría todavía aumentar aún más esta ventaja a su favor. Estamos llegando a los dos minutos de competencia. Ambas parejas compiten para salvarse, para descansar el día de mañana. Una de ellas va a tener que competir mañana en el día de eliminación. De eliminación, digo bien. Vanessa y Chelo ya están destornillando la caja en busca de la llave que abre el candado para poder llegar a la pileta y así empezar a tensar las cuerdas. Ahora arrancan la zona de destornillar, digo bien. Reddy y Carolina. Esa parte he juntado mucho con Yuyo. Y sí, me toca la parte más difícil del trabajo. Él usa palabras inventadas. Están destornillando. Desatornillando. Desatornillando, sí. Yo hablo bien, pero hablo mal en su vocabulario. Una vez que desatornillen eso, sacan la llave que desllavea el candado, desacandada la cuerda y tensan. Vanessa y Chelo siguen con la ventaja. Ya a punto de sacar el candado que le habilita a entrar a la pileta. Y lo hacen. Ojo con esta prueba. Ojo al tensar la cuerda. Hay demasiadas técnicas que ya fallaron en esa zona de la pileta. Recordemos, le había pasado a Vanessa y a Freddy. También le pasó a Simone y a Chelo en su momento. Patti Ferreira se había quedado con una competencia luego de los errores de estos compañeros, lógicamente. Buena música. Estamos escuchando en competencia de calle 7. Dame volumen, Joel. Música de semifinales, señores. Última prueba. Una de estas parejas pasa el domingo de eliminación. La otra descansa por una semana más. Estamos respirando ya un aire de finales. Calle 7 se acerca a otra gran final. A otro momento histórico. A una pareja que va a tocar la gloria. Y van a pasar a ese momento histórico. De formar parte de algunos pocos que pudieron alcanzar y tocar la gloria. Dame volumen, Joel. ¡Ay, sí, sí! En la última prueba. Atención, sigue la ventaja para Chelo y Vane, señores. Hasta el momento bastante bien. Algunas complicaciones en las cuerdas de Chelo. Hay un nudo, al parecer, en esa zona. Problemas para Chelo. Tratando de trabajar de la manera más correcta posible. Empiezan las complicaciones. Empiezan a enredarse las cuerdas. En este momento prácticamente iguales ambas parejas. La cuerda de Chelo está enredada. La de Reldi, ¿qué tal más? La de Reldi está un poco mejor, Edwin, en este momento. Gracias, bicho. La ventaja es para Vane y Chelo. Vanessa y Chelo a punto de culminar la prueba. Tensando su cuerda. Lo mismo Carolina y Reldi. Esto se define en segundos. Haciendo el nudo Carolina. Igual que Reldi. Y... Campanazo. Campanazo de Carolina y Reldi. No te puedo creer. Discusiones de ambos. Fred dice que está ok. Y ganan la prueba. Vanesa, Carol y Reldi. Se aseguran al menos una semana más en Calle 7. Van a descansar el día de mañana. Bueno, vamos a tratar de hablar con ellos. Por su parte, Vanessa, muy nerviosa bajando de la pileta. Ya estoy con Reldi. Carol. ¿Tiene algún golpe, Carol? ¿Qué pasó, Carol? Al parecer es el tobillo nuevamente. ¿Qué te pasó, Carol? O las manos. Hijo. ¿Dónde fue el golpe? El miedo gordo. ¿Ahora recién? Sí, cuando iba a tocar la campanada. Me caí sobre la mano. Bueno, vamos a ver de atender. Acá estamos. Vamos a ver de atender a Carol. Se... Se dobló el dedo. ¿Ya está bien? No, 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 no pasa. Bueno, Carol con muchos golpes. Reldi, felicidades. Gracias, gracias, Bicho. Estoy muy contento. Zapamos el pareja y yo. Después de tantos problemas que hemos tenido y ahora ya nos dejamos ir. Bien, bien. Y ahí está Chelo que ingresó, pero no llegó Edwin. No, no pudo ser. Chelo, te noté muy nervioso en la pileta también a Vanessa hablando bastante dentro de la pileta luego de que terminaron y culminaron la prueba. Chelo, ¿qué fue lo que pasó allá adentro? Yo le estaba comentando a Vane que esta fue la prueba que nos eliminó tanto a ella como a mí en la final, en diferentes finales de Calle 7 y era nuestro momento superarlo. Creo que nos faltó poquito nada más. Por lo menos no se nos enredó. Esto es lo que quiero resaltar. Y bueno, estamos empezando a formar una pareja fuerte, creo yo. Y mañana nos trovamos sí o sí. Vanessa, ¿alguno se le escapó a Mino? ¿Arrojaste el casco de nerviosismo? ¿Qué pasó? Sí, de nerviosa nomás. Pero nada, quiero agradecerle a Chelo porque de estar en la banca tanto tiempo entró y compitió y llegamos entre las parejas más fuertes. Así que creo que vamos a dar miedo. Entonces Vanessa y Chelo acompañan a Naohiro y Chobi, Patti y Estefano en el domingo de eliminación de mañana. No se pierdan. Bueno, yo estoy acá con todos los chicos y tenemos cosas que informar. Estoy acá. Venía, 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 no hay problema. Acercate, acercate, no hay problema. ¿Todo bien? ¿Aquí nos va? Bueno, hoy a las 8 de la noche tenemos los actores de Siete Cajas que van a estar contando cosas increíbles de rodaje. Y por supuesto, momentos increíbles que vivieron que no se puede ver en la película. Así que el backstage de lo que fue la grabación de Siete Cajas, esta película paraguaya, premiada en todos lados. ¿Por qué me tiran humo? Y mañana domingo, de vuelta a las 13 horas tenemos la competencia de Calle Siete y a las 8 de la noche mañana la película de Siete Cajas. Tony Filippini, aplausos, volvió. Vamos, Tony. Con nosotros, estamos contentísimos. Fuerza, Tony. Bueno, y nada nuevo, ¿verdad? Chelo, Chelo volvió a perder. Chelo, al 4-44-14. Surgió entre la ceniza. Va a seguir votando por Nenecho también y por todos. Y este saludo final para nuestro compañero, para Chelo. ¿Qué le dicen los chicos? ¡Fuerza, Chelo! ¡Fuerza, Chelo! Se me perdieron. Allá están May, Edwin. Gracias por todo. Gracias. Hasta mañana. Y nos vemos el día de mañana con más competición de Calle Siete. ¡Chau! Señoras y señores, hasta aquí Calle Siete Internacional. ¡Chau! Eres un todo y más. ¿Quién eres tú? Mi cura, mi veneno.